En el vídeo de hoy te hablo de un concepto sumamente importante en el área de la ciberseguridad y razones para ello hay de sobra. Te hablo del modelo de ciberseguridad que se está imponiendo en las empresas con objeto de evitar las intrusiones y accesos no autorizados a los datos y servicios corporativos. Este modelo de ciberseguridad se llama Zero Trust y de él se dice que es y será uno de los grandes marcos de implementación de ciberseguridad. Ya en 2019 el 78% de los departamentos de ciberseguridad desplegaron este modelo de una u otra manera y con unos y otros alcances. Imagínate ahora, ¿quieres conocer este concepto y cómo implantarlo para que puedas diseñar una perfecta estrategia de despliegue? Quédate hasta el final porque te lo voy a contar de manera sencilla, como siempre, y esquematizada. Y no olvides darme un like si te gusta este vídeo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos. Luego ya decidirás, cuando veas la notificación de un nuevo vídeo, si quieres verlo o no, pero al menos estarás al tanto de qué vídeos voy publicando. Este vídeo, por cierto, también podrás verlo en la revista ByteTay. Dicho esto, comenzamos. Alío. Cero confianza, no confiar en nada. Esa es la traducción del concepto y estrategia Zero Trust que te voy a trasladar ahora mismo. La confianza en sí misma es una vulnerabilidad. Ya hablé, en estos dos vídeos que te dejo arriba, de los conceptos como son el de vulnerabilidad, amenazas, ataques de día cero, etc. Échales un ojo tras ver este vídeo. Y es que este modelo de ciberseguridad, el Zero Trust, se basa en que automáticamente se desconfía de todo. Tanto de lo que hay dentro como de lo que hay fuera del perímetro de la empresa. Mediante esta metodología no se proporciona ningún tipo de permiso a ningún usuario, dispositivo o aplicación para acceder a los recursos corporativos sin verificarlo y autorizarlo previamente. Da igual que ese recurso esté dentro de la red corporativa. Es decir, habrás oído en muchísimas ocasiones, y a mí también, que a un lado del firewall está la red insegura, que es internet, y al otro lado está la red de la empresa, la red de confianza, la red segura. Bueno, pues la estrategia Zero Trust, el enfoque Zero Trust, elimina el concepto o el adjetivo de confianza de esa red. Da por hecho que la red interna ya no es de confianza y que también es insegura. Es decir, y repito por última vez, o por anteúltima vez, Zero Trust basa su funcionamiento en que nunca se debe confiar y siempre se ha de verificar. Todo. Es un cambio de perspectiva. No se trata de implicar esfuerzos en hacer que algo sea de confianza. No. Se trata de eliminar la confianza. Déjame que te explique los antecedentes, porque entendiendo la problemática, encontrarás mucho más sentido al concepto de Zero Trust. Siempre que hablamos de desplegar seguridad perimetral, nos centramos en el continente y no en el contenido. Es decir, la frontera que separa la red insegura, como puede ser internet, de la red segura y de confianza, como puede ser la red interna de tu empresa o de tu casa. Pero, y aquí te presento la primera problemática, una vez se pasa al otro lado de la seguridad perimetral, de la frontera mencionada, es decir, una vez dentro de la red de confianza, hay bastante libertad, no plena, pero sí que hay suficiente libertad en la gran mayoría de los casos para interactuar con otros usuarios, con otros dispositivos, con aplicaciones desplegadas en la red interna, etc. Esto es como los castillos en la época medieval. Disponían de un foso, de un único puente de paso, bien protegido, etc. Pero una vez dentro de la fortaleza, podía llevarse a cabo un buen ataque. ¿Ya conocéis la historia del caballo de Troya? ¿Verdad? Pues eso mismo. Y tras este ejemplo gráfico que acabo de mostrarte, hablando nuevamente de la actualidad, le sumamos otra problemática adicional. ¿Cuál es? Pues lo que todos ya sabéis. Pues que ahora no solo trabajamos físicamente dentro de un único edificio, en un mismo sitio, atados a una ubicación con la ciberseguridad perimetral que puede haber, como los firewalls. No. Desde hace tiempo, y esto va en aumento exponencialmente, teletrabajamos. Estamos deslocalizados a nivel físico y geográfico. Hay muchísimos usuarios, dispositivos y cargas de trabajo de unas y otras aplicaciones y servicios en todos los lados, a lo largo y ancho de este planeta. Las cargas de trabajo son cada vez más dinámicas. Se pueden mover entre muchos datacenters, entre nubes públicas, privadas e híbridas. Si quieres saber las diferencias entre lo que es la nube pública, privada e híbrida, aquí te dejo un vídeo que hice al respecto, muy sencillo. El teletrabajo, como te estoy comentando, es un claro ejemplo de uso de estos entornos. Que si te conectas desde el aeropuerto, desde cafetería, desde casa, desde la playa, estando de vacaciones, tanto desde el móvil como desde el portátil o laptop, etc. Por cierto, si quieres saber la diferencia entre un equipo portátil de gama de consumo y otro profesional, aquí te dejo un vídeo sencillo, otro más, que hice y que es muy fácil de entender. Bueno, pues esto, que la gente teletrabaje desde cualquier lugar de este planeta y haciendo uso de multitud de servicios en el cloud, en la nube, hace que el perímetro o la frontera quede algo disperse y difuminada, por decirlo de alguna manera. Aquí te dejo otro vídeo muy interesante de los diferentes modelos de servicios que podemos obtener del cloud, el típico IaaS, PaaS y SaaS. Pues eso, aquí lo tienes. En definitiva, y por no extenderme mucho más, a fecha de hoy, una parte elevada de los recursos corporativos de las empresas están situados fuera del edificio u oficinas corporativas. Y securizar el perímetro de estos recursos se hace más complicado aún. No es imposible, pero sí que conlleva mucho más esfuerzo. Y aquí, queridos amigos y amigas, donde entra en escena lo que os he comentado al principio, el concepto, y lo que trata este vídeo, Zero Trust. Por cierto, este concepto se presentó por la consultora Forrester en el 2010. Lo novedoso de este concepto, en la actualidad, es que parece que es ahora cuando se está desplegando este concepto y cuando se están redactando mil y un artículos al respecto. Pero no, el concepto como tal ya se ha definido hace tiempo y se ha desplegado por muchas empresas. ¿Cuál es la idea detrás del concepto Zero Trust? Fácil, lo que se pretende con este concepto es no hacer distinción entre las zonas externa y la interna de confianza. No hay, según este concepto, zonas de confianza, sino que la idea es centrarse en los recursos en sí. Es un cambio de perspectiva, como ya te he adelantado antes. ¿Qué son los recursos dentro del ámbito del Zero Trust? Los usuarios, como puedes serlo tú o yo. Los dispositivos, como los portátiles, las tablets, los móviles, los bring your own devices, las aplicaciones también, los servicios en el cloud, etc. Bueno, pues este concepto provoca que cada vez que algo o alguien, repito, que algo o alguien solicite a hacerse un recurso corporativo de la empresa, esté donde esté, geográficamente, se produzca siempre una verificación. Un ejemplo de los míos, para que lo entiendas. Esto es como el que va a una biblioteca a tomar prestado un libro. Que sí, que puede que te conozca el bibliotecario o la bibliotecaria, pero siempre que vayas a tomar prestado un libro, te pidieran el carné para verificar tu identidad, el estado de devoluciones anteriores, y en consecuencia, autorizar el préstamo del libro y registrarlo, dejando constancia de ello junto a tu identidad. Y ahora, lo que estabas esperando, tras saber de qué va este concepto. ¿Cómo se aplica la metodología Zero Trust? No es un software o hardware en concreto. Por lo tanto, para implantar un entorno Zero Trust, hay que desarrollar una estrategia. Ya te adelanto que establecer la estrategia lleva tiempo y ejecutarla también. Y esto que te voy a contar es importante. Implantar un entorno así no significa deshacerte todo lo que tienes y poner algo nuevo. Para nada. Zero Trust se puede desplegar con la arquitectura y sistemas de seguridad existentes, siempre que dispongas de ellos, lógicamente. Siendo más específico, hay productos y servicios actuales que pueden trabajar perfectamente con entornos Zero Trust. Y otros, por el contrario, que no funcionan tan bien o no se integran debidamente con esta metodología y estrategia. Ahora bien, y como ya te he dicho, no se hace de un día para otro. Lleva su tiempo. Va a depender del tamaño de la empresa, dispersión de sedes u oficinas, filiales, sistemas legacy, equipo técnico de personas del departamento de sistemas, redes y de ciberseguridad, etc. Google, por ejemplo, necesitó 7 añitos para diseñar BeyondCorp, que es su modelo de seguridad fiable de tipo confianza cero. Pero que esto no te echa atrás. Primero, porque es necesario. Segundo, porque es nuestro trabajo segurizar las empresas. Y tercero, porque es muy bonito todo esto. Trabajar en esto y que no te guste sería mal asunto. Y para ello os traslado una serie de pasos que considero importantes para poder desplegar el Zero Trust en la empresa. Lo primero es conocer e inventariar las superficies de protección. No de ataque, sino de protección. Tienes que tener todo, absolutamente todo, inventariado. Así como sus interconexiones, cómo se mueve el tráfico por la organización, etc. Tienes que inventariar tanto los sistemas activos de la empresa, los posibles dispositivos personales, que puedan utilizar los usuarios para realizar labores contra la empresa también. Los usuarios en sí, tienes que inventariarlos. Los que conforman y están dentro de la empresa. A los usuarios y proveedores externos, los servicios existentes, etc. Es decir, todo aquello que requiera, de uno u otro modo, autorización previa para el uso y o acceso a los recursos y servicios de la empresa. Estos últimos, los servicios y recursos, también tienes que inventariarlos. Inventaria todo. Segundo paso, establecer la microsegmentación o segmentación de las infraestructuras y servicios, como parte del diseño de la arquitectura Zero Trust. Crea agrupaciones todo lo pequeñas que estimes oportuno. No pasa nada. La idea de la microsegmentación o segmentación es agrupar a aquello que comparta unas mismas características, unas mismas políticas, o a ciertos usuarios, o en función de ciertas ubicaciones, o ciertos sistemas que requieran mismos permisos de seguridad, etc. Es decir, que tengan algo en común. Si una agrupación tiene que abarcar o contener un único equipo portátil, pues que así sea. Esto te ayudará mucho en la gestión de los recursos, lo que es la segmentación y agrupación. Y además, en caso de que tenga lugar un ciberataque o haya alguna infección por malware, evitarás que afecte al resto de segmentos o agrupaciones. Tercer paso. Algo que, al menos yo, aplico siempre. Ser restrictivos por diseño, aplicando las políticas y herramientas adecuadas, justas y necesarias. Ya habrá tiempo de aumentar o variar los permisos de uso y acceso. Tras un primer análisis que hagas, hay que otorgar los privilegios de acceso justos y necesarios para que tanto los usuarios, dispositivos y aplicaciones o servicios realicen bien su labor. Y como cuarto punto y último, introduciría las labores de monitorización y mantenimiento en este entorno desplegado de Zero Trust. Todo debe quedar registrado. Todo evento, de intento de acceso, sea legítimo o no, autorización concedida, infraestructura afectada, etc. Todo debe quedar registrado. ¿Habéis oído lo de uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Pues con la metodología Zero Trust es al revés. Todo supone una amenaza, sea un usuario, cualquier sistema o aplicación, hasta que se demuestre lo contrario. Recuerda que, aquello de lo que no puedas tener una visión, mediante monitorización, no tendrás control efectivo alguno. Como verás, esto que te he mostrado, los pasos que te he mostrado, se parecen muchísimo al círculo de Deming, PDCA de mejora continua. Ya hay muchísimas tecnologías y otras tantas que están por salir para poder llevar a cabo estas estrategias. Tienes a los firewalls de próxima generación, dispones de Shazer, del cual ya hice un vídeo que te dejo aquí arriba explicando el concepto. Tienes la autenticación multifactor, del que también hice otro vídeo que también te dejo aquí arriba. Dispones de los entornos IAM para la gestión de identidades y accesos, la aplicación de privilegios de toda la vida, el cifrado también, muy requerido, etc. Pero ojo, el Zero Trust, como ya te he dicho, no solo es tecnología, que también es cuestión de tecnología, cuestión de procesos, cuestión de políticas, cuestión de cultura organizacional, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has disfrutado o has aprendido con el contenido de este vídeo, no dudes en darme un like, lo cual te agradeceré muchísimo, ya que me muestra tu apoyo e interés y ayuda también al algoritmo de YouTube. Y si encima ya te suscribes dando la campanita, sería la leche. Hasta aquí el vídeo de hoy, un saludo y hasta el próximo.